Manuela 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 Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñizas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Manuela Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso cuando nadie Soy dichoso cuando nadie Porque cada día me espera La lujura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 ¿Y ya la llamaste por teléfono? ¿A quién? Pues a quién va a ser, a Claudia. Oye, querí que ya no íbamos a hablar de ella. Ay, bueno, es lo último que decimos de ella. ¿Le hablaste o no? ¡Ah! ¡Viene usted, señor Isardi! ¡Pero qué alegría de verlo! ¡Pase! ¡Pase, señor! Gracias. Siéntese, siéntese. No, estoy bien, Juan. Gracias enseguida, por favor. Bueno, usted, perdóneme. Estaba cenando. Bueno. ¿Buenas o malas noticias? ¿Cómo podrían ser buenas, Juan? Por supuesto son malas noticias, lo lamento. Encontró a mi hijo. Señor Inchausti. ¿Encontró a mi hijo? Sí. ¿Qué haces? Tengo que verlo. ¿Dónde va, Juan? No puede verlo. ¿Cómo que no puedo verlo? Señor Inchausti. ¿Qué le pasó a mi hijo? Está preso. ¿Preso? Usted lo metió preso. ¿Dónde? En la central. Y yo no lo metí preso. Fue la policía. Usted lo ha denunciado. Por supuesto. Su hijo me robó, Juan. Admítalo. Su hijo es un ladrón, Juan. Lo mejor que puede hacer por él es ir a visitarlo. Lo siento mucho. Así es, querida Mariana. Creemos que no somos culpables. Pero lo somos. ¿Me oyes? Somos culpables. No lo vas a conseguir. No quiero discutir. Está bien. Si tú no quieres, no discutimos. pero lo discutamos o no. Lo admitas o no. Tu grado de culpabilidad no te lo quita nadie. Está bien, discutámoslo. ¿De qué se me acusa? Así no se discute, por favor. Aunque si tú quieres sí. Se te acusa de ser la instigadora del delito que cometió Gustavo. ¿Está bien? ¿Te gusta discutir así? ¿Tú qué sabes? Con certeza nada. Pero miro, observo. Ser pintor me da ciertas ventajas. ¿Y qué ves? Más allá de lo que ve la gente. Veo que ese chico Gustavo te ama. Y sería capaz de cualquier cosa por ti. Inclusive robar. Mentira. ¿Verdad? Mentira. No tienes derecho a decirme eso. Ya es la segunda vez que lo oigo. Gustavo también. Ah, Gustavo también. Mentira o verdad entonces. Eres una porquería. Puede ser, puede ser. Puede ser. Si no oí mal, tú dices que somos todos culpables. Sí, claro. ¿Cuál es tu culpa? No sé, respecto de qué, porque tengo tantas que... estábamos hablando de Gustavo, ¿no? Mi grado de culpabilidad es haberte permitido que coquetearas conmigo. porque estoy seguro de que él nos ha visto y eso para alguien que ama es terrible. ¿Y por qué lo permitías entonces? ¿Y por qué lo permitías entonces? Porque me gustan las culpas. y también porque me gustas tú. Art, ¿podrías alguna vez dejar de estar tan sincero? Es un gran defecto que tengo. Pero no te preocupes. Ni bien llegué a Buenos Aires, me opero. Ay, van a las cibiscas. Ay, Podrías haberme ayudado, ¿no? Bueno, si te queda algo de caballero todavía. ¿No me lo viste? No, debí suponerlo. Como debo suponer que aún continúa tu crisis. Continúa. Está bien. ¿Y hasta cuándo? ¿Por qué me lo preguntes? Porque tengo que decirte que las crisis de personalidad son patrimonio exclusivo de los pudientes. ¿Me explico? Con la decoración de esta casa, nuestras reservas se agotan. Y si tú continúas con tu crisis, nos vamos a morir de hambre. ¿Está claro? ¿No? No me parece nada simpático lo que me estás diciendo. Te lo digo por si esa era tu intención. Bueno, está bien. Hablemos en serio. ¿Qué esperas para reaccionar, para hacer algo por ti mismo? Coraje. Coraje, coraje, coraje. Eso es lo que necesito. Bueno, pero a ti no te va tan mal. Tus fotos se cotizan muy bien ahora en el mercado, ¿no? Ay, Rubio, otra vez el tema de las fotos. Por favor, Rubio. Perdón. Perdón, lo que pasa es que es algo que no lo tengo superado todavía. Bueno. Yo te voy a ayudar a superarlo. Toma. Estas son las fotos de tu gran desvelo, por las que me seguiste y me hiciste hacer el ridículo. Toma. ¿Seguro que son estas? Sí, son esas. ¿Estás segura? Lo único que falta es que me pidas que lo jure. Sí. Júralo. No, 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 no. Esto es muy fuerte, Rudy, por favor. ¿Pero qué esperabas? ¿Eh? ¿Fotos porno? ¿Eso esperabas? Bueno, sí, ¿eh? Sí. Disculpa, si tienes razón, te lo tengo que decir. Debajo de la ropa. Estoy completamente desnuda. ¿Dónde está ese camisón? Sabes bien que es el que prefiero, Bernarda. Ya te lo he dicho. Desapareció del lavadero. ¡Búscalo! Lo haré cuando te calmes. Pueden oírte. Que me oigan. Que se enteren. A ver, Fernando sospecha. ¿Qué estás diciendo? Fernando sospecha. Hoy estaba muy alterado. Acorraló a Emilio a preguntas. Así tuve que intervenir. Inventé una historia en la que involucré a Jacinta. Y ha prohibido que Jacinta vuelva a entrar a esta casa. Nadie me impedirá ver a Jacinta. ¿Lo oyes? Le debo la vida y la poca voz que me queda. Isabel, comprendes mi temor. Será mejor calmarnos por un tiempo. Mucho mejor. Debes encontrar ese camisón. Aunque tal vez ya sea demasiado tarde. Quien lo tenga estará muy cerca de la verdad. De la verdad que gritaré muy pronto. Isabel Salinas vive. ¡Yo soy Isabel Salinas! ¿Señor Fernando? ¿Sí? Afuera está el señor Leonardo. Dice que tiene una cita con usted. Pero yo no lo tengo agendado. No, 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 no. Hágalo pasar. Marcia, lo tengo yo agendado. Adelante, por favor. Hola, Fernando. Leonardo, ¿cómo estás? Bien. Siéntete. Espero no haberte encontrado con demasiado trabajo. Para nada. Marcia, que nadie nos interrumpa hasta finalizar esta reunión. Nunca vi. No, gracias. Ya tomé demasiado. Está. Anoche te vi bastante preocupado por encontrarnos, Fernando. Y, Nardo, como para no estar preocupado, estuve presente cuando un triste espectáculo... Yo no diría triste. Diría un lamentable espectáculo. Los muertos no hablan, Fernando. Y nadie habla con ellos. Pero sospechas de alguien. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? A que la llamada existió. Y que tuvo que haber sido hecha por una mujer. Yo te aseguro, Fernando, que Manuela no mentía. Estoy cada vez más confundido, Leonardo. Manuela siente como que la acosan. Y yo percibo que esos acosos son irreales. Improbables. O sea, que son frutos de su imaginación. ¿Y eso ocurre muy a menudo? Sí, bastante. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, está todo referido hasta ahora a objetos. Objetos que de repente desaparecen, vuelven a aparecer. Y claro, eso la va poniendo cada vez más tensa, más nerviosa. Y hay momentos que yo percibo que al abrazarla, su cuerpo vibra, pero vibra de miedo. Y esos objetos, ¿tienen un común denominador? Sí, sí, lo tienen. Está siempre relacionado a Isabel. Isabel, Isabel. Es como que la imagen de Isabel percibe a Manuela. Y deteriora su mente. Y la deteriora tanto que... Manuela a veces no sabe si es verdad o mentira lo que está pasando. O si es fruto de su imaginación o de... ¿Tú? ¿Qué piensas? Que ninguna persona es un calco de otra. Como que ninguna mente es igual a la otra. Los límites, Fernando, entre la locura y la cordura están ahí. Están ahí, son intangibles. Manuela es un ser muy sensible. Nada la rosa. Todo la daña, la atraviesa. Sí, lo sé. Pero no pude imaginarme que alguien quiera hacerle daño a Manuela, ¿no? No, yo puedo juzgar por lo que vi. Y en virtud de eso te puedo dar mi opinión. Dámela, por favor. Bueno, la llamada existió, Fernando. Fue real. A pesar de que tú digas que nadie puede dañar o perjudicar a Manuela. Yo te puedo asegurar que Manuela no mentía cuando dijo que era Isabel la que hablaba. Fernando, lo mejor para Manuela es que ve a un especialista. Y cuanto antes, mejor. Me extraño y aún canto por ti. Me extraño y no puedo partir, lo creo al mirarte. Y es que aún me queda algo en ti. Nunca es fácil decir adiós. Nunca es fácil decir adiós. Y es que aún me queda algo en ti. Algo en mis palabras, algo en el aire. ¿Puedo saber qué hace usted aquí? ¿Puedo saber qué está haciendo aquí? Esa pregunta debieras responderla tú. Se equivoca. Yo ya estaré fuera de sus dominios y de sus límites. Entre estas paredes mando yo. Hasta que los Salinas conozcan tu escondido. Sobre todo la señora Teresa. No les gustará nada, seguramente, saber que una sirvienta se esconde en los fondos de la casa. Y menos aún les gustará saber que esa sirvienta es una ladrona. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo es posible robarle a una muerta? Ese camisón era de la señora Isabel. ¿No le parece que será usted la que tenga que justificar más cosas, Bernarda? No pienso discutir esto contigo. Y ya puedes ir dejando libre este lugar hoy mismo. ¿Qué es una amenaza? Es una orden. ¿A quién esconde en el cuarto de la señora Isabel Bernarda? ¿Qué dices? Usted se olvida que de lejos se ve más claro. Pero no tenga miedo. Silencio por silencio. Es un cambio. ¿A qué silencio te refieres? Al silencio de las dos. Si en la casa Salinas se enteran de mi presencia, también se van a enterar de esas dos figuras que se recortan todas las noches en la ventana del que fuera cuarto de la señora Isabel. ¡Eres una bastarda! No me diga, Bernarda, que a sus años esconde un amante fogoso nocturno. ¿Me da asco? Bernarda, recuerde, silencio con silencio se paga. No me diga, Bernarda, que a sus años esconde un amante fogoso. No me diga, Bernarda, que a sus años esconde un amante fogoso. ¿Qué? Te he traído comida. Me la han hecho dejar en la guardia. Y también siga lejos. Perdóname, papá. No sufras, sí, hijo. Ya hablaremos luego. Lo importante es que estés bien. Que puedas salir pronto de aquí. Todo de más. ¿Qué se debe hacer? Es que tú no te mereces todo este dolor que te estoy causando. ¿Alguna culpa debo haber tenido yo, hijo? No, papá, no. Qué culpa. Mira cómo vengo a pagarte tanto sacrificio. Gatando tus pocos ahorros. Mi hijo perezo por ladrón. Tranquilízate, por favor. Yo... Yo... Yo no puedo darte más. Más a que la pobreza... ...le hace cometer errores a los hombres. Por favor... ...no te culpe. Yo ya te perdoné. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué voy? Perdón. Perdóname. Perdón. Perdón. No me sigas pidiendo perdón porque voy a pensar que te lo merece. ¿Dónde estuviste? Estuve... ...con Leonardo. ¿Con Leonardo? Mm. ¿El médico? Con Leonardo, el médico. Hablamos de ti. ¿Y por qué hablaron de mí? ¿Por qué con Leonardo? No, hablamos de ti porque... ...tú eres mi tema preferido. Y con Leonardo... ...porque es un buen amigo y... ...muy bueno como profesional. ¿Qué te dijo? Que si tú quieres solucionar... ...tus problemas... ...no hay otro camino que... ...enfrentarlos. Fernando... ...¿qué problema? No te entiendo. Tú tienes que ver un psiquiatra, Manuela. ¿Qué? ¿Yo ver a un psiquiatra? Sí. Debes verlo y... ...cuanto antes mejor. No, no, Fernando, no. ¿Por qué yo tengo que ir a ver a un psiquiatra? ¿Por qué? Creo que debes ver a un psiquiatra. Porque tú crees que yo estoy loca. Calma, que calma. ¿Cómo quieres que me calme? Haz una cosa. Haz que tome pastillas para dormir. O enciérrame en un manicomio. Manuela, ¿qué estás diciendo? La verdad. Si has pensado todo este tiempo que yo estoy loca. Fernando, yo he tratado de decirte... ...el infierno que estoy viviendo en esta casa... ...y tú no me has hecho caso. Manuela, por Dios, no seas injusta conmigo. ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo no sufro. Yo sufro. Cuando tú estás mal, yo estoy mal. Cada gesto tuyo modifica mi vida. Un gesto tuyo. Y de ser un hombre infeliz puedo llegar a ser un hombre feliz. No creo que estés loca. Pero no seas injusta conmigo. Estás hablando con tu marido. ¿Con quién piensas que estás hablando? Soy yo, Fernando. Fernando. Tu marido, el que te ama. ¿Y de qué me sirve que me ame? ¿De qué me sirve si crees que estás amando a una mujer que está loca? No dije... ¿De qué me sirve tratar de ser una mujer como la que tú quieres? ¿De qué me has servido? Yo quería hacerte feliz. Formar una familia. Tener hijos. De ser feliz toda la vida. Manuela. No hables en pasado. Yo me casé contigo. Me casé con la mujer que yo amaba y que amo. Y tú eres mi vida. Tú eres mi sueño. Y no creo que estés loca. ¡Sí lo crees! No. No lo creo, Manuela. ¡No! Déjame sola. Manuela, no... Fernando, vete. Déjame sola. ¿Está bien? Tú quieres estar sola. Pues quédate sola. Pero yo te amo. Cada minuto que no estamos juntos... Para mí es un tiempo perdido, un tiempo vacío. Y no creo que estés loca. Y si tú quieres alejarte de mí... Ahí sí voy a pensar que eres injusta. ¿Por qué? No. ¿Cuántas veces has tomado la comunión de sus manos? No eran mis manos cuando te daba la comunión. Eran un instrumento. El mismo instrumento que durante la misa es capaz de transformar estos pedacitos de pan en el cuerpo de Cristo. Siempre me gustó hablar con usted. Y a mí contigo. Te voy a contar algo. Es casi una confesión. ¡Qué privilegio! Cuando uno no es un simple cura de pueblo, tiene que aguantar las charlas de tanta gente que creen que uno tiene respuestas para todas las preguntas, por más absurdas que sean, sin darse cuenta que uno es un simple cura de pueblo. ¡Ay, padre! De verdad, de verdad. Pero tú siempre me hiciste preguntas bellas. ¿Y? Me acuerdo cuando eras una niñita. Una vez me preguntaste... ¿No será que Dios... es un titiritero gigante que maneja con hilitos invisibles a todas las personas? Bueno, me extraña mucho. Y yo también. Les prometo que voy a venir a visitarlo. Te tomo la palabra. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Bueno. 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 Bueno Bueno No le hace muy feliz que me vaya ¿Eso qué importa? No le hace feliz a ti Además Pude impedirte Yo voy a venir a visitarla Está bien No se sienta sola Y que no sé qué pasa No lo entiendo No pude dormir en toda la noche Y no sé qué es lo que hice mal No, pero qué hice Primero Manuela Después Rude Y ahora tú Todas de a poco Se van de mi lado Es que nos vamos buscando nuestro futuro Como lo hizo Tío Corrado Como lo buscamos todos Claro que tonta Tienes razón Bueno Basta, basta Parezco una vieja protestona Ve a buscar tu futuro Y encuéntalo Y si necesitas algo Lo que sea Yo voy a estar acá Siempre Anda, quiero Y ya Tienes razón gordita Vuelta con No Lo, about Tienes razón Cu bed Todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo creo. Gracias por ver el video. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Qué tal, querida. Bueno, entonces espero que no se cumpla el dicho aquel que dicen que los mejores amigos no se pelean por mentiras, sino por decir la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La mía. Aún al riesgo de equivocarme. Bueno, dímela. Aunque te duela un poco. Aunque me duela mucho. Fernando no durmió contigo. Fernando no durmió contigo. ¿Y en qué me equivoqué yo? En no acceder a tener una entrevista con Leonardo. Pero miles de personas van al psiquiatra. Y no están locas y nadie dice que están locas. Querida, se trata simplemente de tener la posibilidad de hablar con alguien de cosas íntimas. Que uno ni siquiera se atreve a decirla. Todos tenemos nuestros momentos buenos, malos. Pasamos alguna vez momentos y etapas de crisis. ¿Por qué tú tendrías que ser la excepción? Es que no me entiende. ¿Qué? Yo siento como... Como si alguien me persiguiera en esta casa. Sí, querida, sí, sí. Yo lo entiendo. Precisamente por eso es que tienes que ver a Leonardo. Para demostrarles a todo el mundo... Que no estás loca. Que lo que sufren son tus nervios. Y con motivo. ¿Sí? Dame un abrazo. Ay, siquiera, mi niña. Gracias. Porque el amor no se agradece. Te lo dije muchas veces, ¿eh? Bueno. ¿Te puedo pedir un favor? Todos. Bueno. Tú sabes que Fernando no durmió acá. Ajá. Y discutimos. Tú le puedes decir que... Que yo voy a ver al médico. Bien. Muy bien. Ay, mi rica, linda. Ay, Dios. Gracias. 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 ¿Cuándo viene, Jacinta? Esta tarde. Que no la vean. ¿Has visto a Emilio? No. Cuando lo veas, dile que quiero hablar con él. Está bien. Sé cuánto sufres, Isabel. Lo sabes. Sí. Y también sé que pronto todo volverá a ser como antes. O mejor que antes. Y entonces, tal vez comprendas que tu vida es todo para mí. Y puedas llegar a quererme como a una hija. No lo esperes, Bernardo. Te lo digo por tu bien. Cuando te convenzas de que mi amor no llegará nunca, sufrirás mucho más. Es lo más honesto y lo mejor que puedo decirte. Nunca. Nunca voy a renunciar a ser tu madre. Aunque tenga que sufrir lo que tengo ya sufrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!